El Estadio Azteca celebra 52 años de historia y estos son algunos de los conciertos más emblemáticos de artistas nacionales e internacionales que han dejado huella en la historia. Foto tomada de web, el Estadio Azteca celebra 52 años de historia. Durante décadas el Coloso de Santa Úrsula ha albergado destacados encuentros deportivos, pero también ha servido como escenario para importantes conciertos de grandes exponentes de la música en México y a nivel internacional. Estos son los conciertos más emblemáticos que han tenido como escenario el Estadio Azteca. Menudo, 1983, el Estadio Azteca se estrena como un recinto de conciertos con la presentación de Menudo. El grupo superó las expectativas y reunió a 105.000 personas. Trevisa grabó y difundió el concierto como «La noche que el azteca cantó». Elton John, 1992, fue hasta la década de los 90 que el recinto volvió a tener un concierto. El cantante británico se presentó en noviembre de 1992 con su gira «The One», con la que promocionaba su álbum del mismo nombre. Michael Jackson, 1993, el rey del pop, llegó por primera vez al país con su gira «The New House World Tour». Durante sus cinco conciertos rompió el récord de asistencia masiva con una audiencia total de más de 600.000 personas. Gloria Estefan, 1997, el 14 de febrero de 1997, la cantante con más números uno en la lista del Latin Hot Bilboa Arcien llenó el estadio con ritmo latino. Juan Gabriel, 1997, el «Divo de Juárez» también tuvo la oportunidad de cantar su repertorio de éxitos en el estadio azteca. Bronco, 1997, la despedida del grupo integrado por Lupe, Choche, Ramiro y Javier, en los 90, dio lugar a uno de los eventos más representativos del recinto. Con un lleno total hicieron que sus canciones se quedaran en la memoria y corazón de los miles de asistentes. NSYNC, 2001, en septiembre de 2001, la banda estadounidense ofreció una presentación con su «Popodisei Tour». Lenny Kravitz, 2002, exactamente a un año del show de la banda juvenil en SYNC, Lenny Kravitz transformó el estadio en un mausoleo hippie para dar su primer concierto en México. U2, 2006, la banda británica llegó a México por primera vez en 2006 con su «Vértigo Tour», que al principio solo tendría una fecha, el 15 de febrero de ese año se abrió una segunda presentación. Paul McCartney, 2012, el ex-Beatle se presentó ante 70.000 personas con su gira «Kisses on the Bottom», en 2012 y regresó el año pasado con un nuevo concierto en el mismo recinto. Chespirito, 2014, tras la muerte de Roberto Gómez Bolaños, Chespirito, en noviembre de 2014, las puertas del estadio se abrieron al público para rendir un homenaje de cuerpo presente a la trayectoria del famoso comediante. Los Tigres del Norte, 2015, los Tigres del Norte fueron homenajeados por una estación de radio en el año 2015. En la presentación cantaron por primera vez con Marco Antonio Solís, el buqui, el concierto tuvo un gran éxito reuniendo a 90.000 fanáticos y tiempo después lanzaron su DVD titulado «Desde el Azteca». Vicente Fernández, 2016, el 16 de abril de este año, el cantante puso punto final a su carrera al realizar un concierto gratuito para decir adiós a su público, llamado «Un Azteca en el Azteca». En el Tima. ¡Suscríbete al canal!